Bienvenidos a un nuevo video del canal para los que no me conocen soy Pinceladas Hoy les traigo un video random jugando en el mapa llamado Roma Vamos a comenzar con el Lancelot, lo tengo equipado con dos coronas y una Glory Tiene una velocidad más o menos de 33 km y lo tengo a nivel 11 Vamos a irnos y miren a este camper, a otro camper Veo demasiados campers de parte de mi equipo, veo algo de balanceada la batalla Vamos a tratar de irnos por el medio porque por el lado derecho ya hay dos enemigos y seguro que son enemigos fuertes Y mi Lancelot no tiene mucha resistencia hacia los misiles Vamos a ver si podemos destruir a este que salto Vamos a ver si podemos destruir, es un Graven o era un Griffin, lo vi bien Ahí está el camper detrás de nosotros haciendo daño Vamos a ver cuánto tiempo va a durar ese camper con el mismo robot Porque como quien dice vamos perdiendo por la baliza Ya estamos recuperando la tercera baliza Yo voy a ir por la cuarta Acción o la habilidad especial Para los que no saben el Lancelot tiene una habilidad especial Que es Rush, aumenta 66% la velocidad Vamos a ver que viene por acá Al parecer tiene que ser algo como lento Puede ser que sea otro Lancelot O algo similar pero veo que me están rodeando Ya tengo otro enemigo cerca Y este si es un Lancelot, el de allá es un Aoyun Vamos a ver si puedo, aunque sea acabar con este Lancelot Vamos a ver que lucha le gané Pero el Aoyun me terminó de destruir No importa, vamos a sacar nuestro segundo robot Va a ser la Papuga Vamos a ir por el mismo lado Veo que mis amigos se están quedando atrás Y por los rayos veo que todavía sigue el mismo camper en mi equipo Todavía lo hemos perdido Vamos a saltar a ver si hacemos algo de daño a este Que se escabulle, se escapa Se escapa como todo un cobarde Y vamos a ver si lo podemos dar por la espalda como todo otro cobarde Vamos a darle a destruirlo Y le damos a dar Aquí está el Aoyun Y no sé que otro robot hay cerca Tengo pinta de que si salto me van a destruir este robot Pero el que no riesga no gana Ok, un Aoyun Vamos a saltar y justamente es un Aoyun Hay dos Aoyun acá Me está dando con unas flamas Y aparte me está dando Alguien más por detrás Me están dando por dos lados Imposible por ese lado Y mi amigo acá Sigue campeando O sea, ¿qué piensas tú que vas a hacer con ese camper? ¿Qué piensas que estás haciendo con ese camper? ¿No ves que vamos perdiendo? ¿Acaso no ves? No entiendo a la gente que se queda con el robot camper Viendo que a su equipo lo están destrozando Se queda y se queda con ese camper Como si no tuviese más robots Vamos a irnos por el lado izquierdo Ya que por el lado derecho no tengo como hacerle fuente a dos Aoyun Y vamos a tratar de conquistar esta baliza Vamos a aplicar un salto Un salto defensivo Y vamos a tratar de conquistar esta baliza Vamos a ver que viene acá Creo que viene otro barrio Que mala suerte la mía Por un lado los Aoyun Y por este lado los Ares En realidad que que mala suerte O sea, demasiada mala suerte Todos contra pinceladas Todos contra pinceladas Vamos a ver si le puedo hacer algo Aunque sea Vamos a certificar a este robot Aunque sea para describirlo Creo que tiene el Lance Stand Si, el Lance Stand lo salvó Pero no importa Ya voy por mi cuarto robot Y este amigo sigue con su camper Como si nada, finge Como si nada El sigue vacilándose La piensa que vamos a ganar Claro, como nosotros estamos luchando al fuente Y conservando las balizas El sigue con su robot camper Vamos a ver si podemos hacer algo Me voy otra vez por este lado Aunque no me gusta mucho la idea Me están dando disparos en una esquina Y me congelaron Coño de su mamá No había otra mala suerte Que me hayan congelado Vamos a retucer Vamos a retucer Vamos a retucer A ver No De nada De nada vale Me destruyeron el Ares en segundo Me voy a quedar aquí Porque ya esta partida la perdimos De nada vale salir a A Seguir perdiendo los bots Voy a ver Que piensa este camper Fíjense Se queda escondido Se trata de cubrir Para que no lo destruyan Se queda aquí En la zona más segura Trata de recargar los geckos Y las flugs Trata de salir un poquito Sigue disparando Sigue Sigue en su baile de camper Tratando de ver a ver A quien le hace daño Si es que está haciendo daño Se aleja un poco De los edificios Y hasta allí le llegó el camper Seguro que se lo destruyen Ahí lo destruyen Voy a ver Que coño va a sacar Y saca un Ares Justo cuando ya estamos perdiendo Saca el Ares Esa es la mentalidad de un camper Fíjense Trabajo en equipo Cero Camper 100% Si te gustó el video Le puedes dar like Te puedes suscribir al canal Si todavía no lo has hecho Nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 ¡Gracias!